Hoy vamos a preparar un arroz con las proteínas que encontré en este momento en mi nevera. Tengo por acá un trozo de carne de cerdo, vamos a agregar sal y el infaltable ajo picado. Agregamos también un poco de pimienta y vamos a mezclar. Tengo un trozo también de tocino, vamos a agregar igualmente sal y el zumo de un limón. Vamos a espartir por todas partes, damos la vuelta, agregamos igualmente sal y un poco de soda o bicarbonato de sodio. Esto es para que el chicharrón quede bien tostadito. Tengo dos chorizos, vamos a partirlos en rodajas y vamos a ponernos a hacer el arroz. En aceite con ajo vamos a agregar la sal y pimentón picado. Agregamos el arroz que ya tengo previamente lavado. Vamos a agregar el agua, recuerden que por cada taza de arroz vamos a agregar dos tazas de agua. Vamos a sofreír los chorizos. De igual manera lo haremos con la carne. Tengo por acá el chicharrón que me lo puse en la olla, en la freidora de aire. Ya tengo también la carne lista, vamos a reservar. Y tengo por acá un plátano maduro que he picado en trozos grandes. Vamos a revolver, agregamos salsa de soya, revolvemos y este es el resultado.